Tienen que jugar dos y tienen que sumar al menos 130 minutos. Miren, miren, miren Colo Colo por la banda derecha. Ahora el fútbol de Palacios. Este es Carlos, vive Palacios. Inhabilitado, aparece Volados. Atención, última línea. Acá está Volados, está el primero gol. ¡Gol! ¡Qué Colo Colo! Con empuje y con coraje, como rezo al himno del cacique. Mayor, lo espera. Y no es la figura del partido de Castaño. De atrás para Vicente. Autogol. ¡Gol! Para la alegría, Alba. En este sábado por la tarde. Con un rival de... Y eso le hace muy bien. Gabriel Costa. Yo, Pizzer. ¡Perfecto! ¡Ugh! Pizarro Pasó a Pizarro Tocando para el Pinder Y a Portugal Y viene Puente tocando para Pizarro Vicente Un jugador inocable No está en el portero de Parejino Gran disparo Lo había dicho Pintero en la semana Y se está animando más El bicho en 1.34 va a ser El protagonista de fuera del área Le da con todo el empeño Es más, sector defensivo de Jublén Sejil Entregando otra vez para el bicho Pizarro El hombre que luce la jileta Jordi Thompson Controlando bien el zurdo Quiere establecer el diálogo con Vicente Pizarro A presión de César Fuentes Todo colo colo Pintero Cordo Zaval Recuperación del bicho Pizarro Tonsusco También lo de Tonsusco Ojo que viene el equipo con lo colino Acá está Pinder Lleguísimo Bueno, hoy interés en trabajar en Estados Unidos Seguramente lo está mirando Le mandamos un abrazo ¿Y sabe quién llegó? El grillo Este tiene un tapito Uno aquí Espeque Vale, el piscito del cruce El hombre alba El bicho Bajo los jabón son para Fuentes Vicente El bicho Pizarro Boussat Agustín Díaz Mira lo de Vituro en la Católica Desde el fondo Matías de los Santos Quirúrgicamente sacó para el equipo con lo colino Aquí era el bicho Pizarro Abierto volado Acá es Dosorio Fuentes Ramiro González Y este es el bicho Pizarro Ojo que corre Con el bicho Pizarro Un pavés Lucero Acá es el bicho Pizarro Hay un bicho de Chiqui Miró Cajil Le queda fue en salida San Pedro La perdió San Pedro Isla La quería fue en salida O paso Con el bicho Pizarro Siempre Pizarro Vamos a los metros Así Pizarro Costa Recoberó Pizarro Amontes La perdió El bicho Pizarro Con el bicho Le empuja a cabeza Y el cantor de Pizarro Irritual Que es el bicho Respira Pizarro El bicho 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 Buscándose El bicho Pizarro ¡Gracias! 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 y aquí lo demuestra aquí hace algo bastante interesante para la gran victoria